Una pequeña reflexión, sobre todo para los que trabajamos en medios de comunicación, ejercemos la tarea de comunicadores y los que trabajan en los medios de comunicación como periodistas. Yo soy, creo que como todos los que trabajamos en este medio de comunicación, un firme defensor de lo que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa. Dicho esto, para que de entrada lo tengamos muy claro todos, sobre todo la gente que nos está escuchando, creo que hay lugares en donde el ejercicio del profesional de la comunicación y el periodismo tiene que ir acorde a la situación que se está desarrollando ahí. Evidentemente no es lo mismo una cobertura en la escalinata del Palacio de Justicia que una cobertura en una funeraria. No es lo mismo la cobertura en un play de pelota, en los bleachers, que en una funeraria. No es lo mismo una cobertura electoral a la puerta de un colegio de votación que la actitud que hay que tener delante de una funeraria. No es lo mismo la cobertura que uno tiene que tener en la puerta de un partido político buscando declaraciones de una figura pública del ámbito político que la cobertura y la actitud que hay que tener en una funeraria. No es lo mismo la persecución periodística en el Palacio Nacional a todos los funcionarios o en los ministerios que la actitud que hay que tener en una funeraria. ¿Por qué? Porque las personas que están en una funeraria están sufriendo. No están en el ejercicio de su trabajo profesional. Están en su ejercicio privado como seres humanos. Y los seres humanos, cuando sufrimos una pérdida que puede ser de un familiar o puede ser de un compañero de trabajo, y los funcionarios también tienen compañeros de trabajo, que puede ser hasta de un amigo, no están en ese momento para que le estén preguntando cómo se siente. Me parece la pregunta más absurda que se le puede hacer a una persona que va a una funeraria. No sé qué le puede pasar por la cabeza al comunicador o al periodista que va a una funeraria y le pregunta a una persona que está ahí, que va a dar un pésame, que se supone que también está sufriendo como la persona a la que tú le vas a dar el pésame. No sé qué le puede pasar en la cabeza para no entender y comprender cómo se siente esa persona sin tener que hacer la pregunta. Se supone que todos los que están en una funeraria, asistiendo a una funeraria, de alguna manera están sufriendo en mayor o menor medida por la situación que ahí se ha dado. No me parece bien, y lo digo porque ayer se dieron unas declaraciones de la magistrada doña Miriam a la salida, donde se le avalanchó toda la gente, y ella contestó, creo que para mi punto de vista con mucha razón, y luego veo muchos periodistas y comunicadores diciendo que, bueno, que los periodistas y los comunicadores estaban en el ejercicio de su profesión. Y es verdad, no están ahí porque quieran estar, sino que están ahí porque ese es su trabajo y lo que están buscando es ejercer su derecho a buscar información y buscar noticia. Hasta ahí está todo muy bien. Cuando tú ves la forma es cuando empezamos a cuestionar el respeto que hay que tener en el ejercicio de la búsqueda de esa información y de esa noticia. En ese ejercicio hay límites que tú no puedes cruzar, como entiendo que se cruzaron en el día ayer. Aquí no se está discutiendo que el periodista tenga o no derecho a buscar la información. Aquí lo que se discute, lo que yo estoy planteando, es que en una funeraria hay que cuidar la forma. ¿Por qué? ¿Qué nos estamos buscando? Bueno, que le pongan a la prensa un corralito a las afueras de esa funeraria, que le pongan un letrero que sea área de prensa y que se tengan que quedar ahí encerraditos porque esa es una institución privada, no es una institución pública. Y esa funeraria tendrá después todo el derecho a permitirle la entrada o no a la prensa. Y luego, claro, tendrán las declaraciones de esas personas que salgan de la funeraria y se acerquen al corralito de la prensa. Pero eso no les gusta a la prensa. Pero vamos a terminar ahí. Vamos a terminar ahí por el mal manejo que tiene la prensa en ese tipo de situaciones. Ok, yo no quisiera que trataran a la prensa como animalitos y como gallinas a los cuales meten en un corralito, tal, pero es que se lo están buscando ellos. Se lo están buscando ellos. ¿Cómo tú atosigas a personas que vienen de dar un pésame, que están sufriendo en un ambiente de sufrimiento de esas características y más en una muerte como la que se dio de una forma violenta y sorpresiva, que el país entero está con la cabeza para abajo? ¿Cómo tú haces en tu ejercicio de la profesión ese tipo de actitud? Si lo comparamos, por ejemplo, con la actitud que tuvo la prensa en la iglesia del Palacio Nacional, donde se mantuvo la distancia, donde se hizo la cobertura igual. Vimos las fotos de toda la familia, ya vimos las fotos de los presidentes, del presidente, de la primera dama, de toda la familia, del fallecido, y sin embargo no se atosigó a nadie. Cuando el diputado e hijo de don Orlando quiso salir a dar unas declaraciones, que además fue y lo dijo, salí aquí como lo hubiese hecho mi papá. Él fue a la prensa y dio las declaraciones. Se cumplió con el trabajo de informar y de dar la noticia sin atosigar a nadie en un momento de dolor. ¿Por qué eso mismo no se puede hacer en una funeraria? ¿Por qué ese mismo respeto que se tuvo en un sitio, por qué no se tiene en otro? ¿Por qué y de dónde le sale a los periodistas entender que eso es lo normal, al punto de recriminarle y de vocearle a la doña cuando le contestó como le contestó? Estamos haciendo uso de nuestro derecho a la información. Sí, usted está haciendo uso, pero es un mal educado. Es un irrespetuoso por hacer eso de la forma en lo que está haciendo en ese lugar. Claro que usted tiene todo el derecho. Nadie le está negando el derecho para que usted además tenga que vocearlo y decirlo. No le negó, la doña no le negó. La doña le llamó la atención por la forma en la que usted lo está haciendo en ese lugar. No confundamos, porque enseguida se quiere confundir el derecho a la información y a la noticia con el mal uso que usted está haciendo ahí. Pues yo se lo digo, porque yo no tengo nada. Yo se lo digo y de eso debemos de aprender. Yo he visto mucha gente diciendo, ah, no, es que entonces la prensa es buena para una cosa y para nadie está hablando de eso. No tergiversen, no lleven ustedes la conversación a donde no se quiere llevar. Ok, aquí nada más está hablando de la forma en ese tipo de lugar, en una funeraria. ¿Cómo es posible que los miembros de la prensa no entiendan el dolor por el que pasa esa persona? ¿Qué le pasaría a esos periodistas que están defendiendo todo eso si se le muere su mamá? Y una batería de 50 periodistas van y le preguntan, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentirían ustedes? Es normal en ese momento de dolor que usted tenga que estar esquivando micrófonos y cámaras por el simplemente hecho de tener que argumentar el derecho a la información y a la noticia. Aquí nadie está cuestionando eso. Ustedes pueden hacer su trabajo igual, desde la distancia, con el respeto. Es en una funeraria donde usted tiene que buscar unas declaraciones de cómo va el caso. O no la puede buscar después, más adelante. Yo no sé si yo estoy muy equivocado, si me estoy volviendo con la edad demasiado conservador. Yo no sé si al final yo lo veo desde fuera y de repente en la facultad de periodismo lo que están enseñando es eso. Yo no lo sé, pero como ser humano y como persona no me cabe en la cabeza. Yo no sé si hay que ser más o menos inteligente. A lo mejor soy yo el gallego más bruto del mundo y estoy pidiendo una cosa que es una cosa anormal y resulta que yo soy el único equivocado y ellos son los que tienen toda la razón. Yo de verdad no lo sé. Estoy empezando a dudarlo porque veo gente ilustrada que tienen varias páginas para la izquierda y que defienden eso. Olimpo, yo no sé si ellos se le habrá muerto a alguna persona en algún momento y lo que quieren es tener un momento de intimidad, de regocijo, de que no se les vea en todos los medios de comunicación sufriendo y llorando porque no es nada agradable. O sea, yo de verdad no lo sé. Dejo esto ahí. Yo no sé qué opinarán ustedes, todos los que nos están escuchando. Quizá ustedes muchos quieran, no sé, lo mismo, tener la misma actitud. Yo personalmente, en los medios que me ha tocado trabajar, yo esas son cosas que no las permito. Yo no las consiento, no me gustan y suelo llamar la atención. Y déjenme decirle que las noticias han seguido saliendo y la información se ha seguido dando. Y no he ganado ni más puntos de rating, ni he perdido menos puntos de rating por no hacer el trabajo informativo y de búsqueda de noticias de la forma correcta. Y es más, yo voy más lejos. No hay un punto de rating que valga la pena por ese tipo de irrespeto. Yo no. O sea, yo prefiero perder no un punto, un medio punto de rating. Que me gane la competencia ese día. Que la competencia de todas las primicias. Donde yo trabaje, eso no va a pasar. Donde yo sea director de producción de un medio, de un canal, eso no va a pasar. Eso que se dio ayer en la funeraria, lo que vimos y lo que no vimos. Me excusan, ¿eh? Lo que vimos y lo que no vimos. Porque lo que cuentan las personas que estaban ahí presentes y que fueron a la funeraria y que lo vieron en persona, decían que eso era un gallinero, que eso era un circo. Que no había el más mínimo respeto hacia los familiares, gente grabando con celular. Quitaron infinidad de personas de la sala donde estaba el cuerpo presente de Orlando que querían grabar y que querían y hacían, voceaban, queriendo hacer uso de su derecho a la información para entrar a la sala y grabar el ATAO. ¿En serio? O sea, ¿en serio eso es necesario? ¿En serio esa es la información y la forma en la que queremos hacer periodismo? De verdad, o sea, vuelvo y repito. Yo aquí soy un atrevido de la comunicación y del uso del micrófono, pero sentido común no me falta. Ok, ahí les dejo esa pequeña reflexión. Pónganse en el lugar, todos ustedes, de la persona que está sufriendo semejante pérdida de tu papá, de tu esposo, y aún encima tener que bregar con todo eso, a mí me parece de verdad una falta de educación y de respeto.